Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero desnudarte a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Tio 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 T Cheguei na balada doidio pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me llamou, disse faz o tchutcha-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, tocantins já bombou No Nordeste as minas faz o verão, vai pegar Então faz o tchutcha-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha- Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me llamou, disse faz o tchutcha-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, tocantins já bombou No Nordeste as mina faz o verão, vai pegar Então faz o tchutcha-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha- Yo quiero tchu, yo quiero tchu, yo quiero tchu Enrique, sing for them, do it! Bailando, 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 bailando Que se fero con esto que tengo que ser donde vas a pisar Girl, I like the way you move, come and show me what to do You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose I can wait no more, ya no puedo más I can wait no more, ya no puedo más She got love for me, I sent it, call you no say me no pente Y a tele no despente, this time when me get it It's gonna be all right, it's a getting for a flight We're doing this our life ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!